Me voy a ir al fango a ver si te vas a dar una puta nube Eh, a mi ya me salieron 4 Para que si te sale se te vaya en el cañón No, pues si, la otra vez me pasó Me salió en el cañón, pero el pedo está de que agarré el puerno de sexta Y me salió en el cañón Me salió mal 3-0 con mabes 3-0 con mabes Es pa la verga Me 1 Mata el wiggler 1-0 con mabes 3-0 Yo voy 9 El man ulti No sé. Tendré que sacar todos mis brazos en su viaje del día, güey. Vamos a top 3, güey. Me dejaste la caja, es todo, güey. Fui, yo ahora agarré mi pantalla. Si camino por escalar, me entiendo en mi cuenta y te voy a dar un poco. Voy para derecha, abierto, abierto, abierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo. El mao todavía. ¿Dónde me lo activaré? ¿Saliendo del cañón última vuelta? Sí, exacto. Vamos, vamos, vamos. Fue en dorado, vamos. En el cañón, tonto. Ellos van a querer salvar a los... Vamos, chamales, ya. Ya vamos a perder a los todos. Ya te paseo, ¿verdad? Ya. Lo resbalé, lo resbalé. Uy, uy. Qué mataste a mí también. Voy uno con bala. No, claro, güey. ¿Saliendo del cañón o entrando? Entrando, 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 entrando. Yo sigo entrando, eh. Estoy entrando. Ok. Este vato viene dos, güey. Ya la perdí, güey. A ver si lo tiran. Sí 2G, güey. Yo también 2G, qué feo. Lo activé de forma que no me vieran entrar, güey. Ya la aprendí, güey. Lo bueno que estoy grabando, güey. Sin miedo, güey. Ya la aprendí. ¿Quién viene 2? Ellos. El Chery, pues como que le di una bola. Voy atrás de ti, güey. ¿Tú eres 2, Chery? No. Yo voy atrás de la... Puta padre. Ay, estaba viento y aviento. Ay, su puta madre. Te la rebaja a este pinche estúpido. Dios mío. Voy a dejar bananas del lado derecho. Y una verde. Va atrás. Un güey se cayó. No vi a nadie. Dale. Venga, llegué. Vale. 4. El tóxico es la mayor chetada de la historia. Bueno, chaman es muy buena. De hecho, quedaba. Es uno de ellos que va arriba. Caerá un botón 4. Sí. Quedamos muy bien, quedamos muy bien. Va la de 1. Va la de 1. Buenas chamanes. Ya la aprendí. Eso y el beng yéndose para atrás en colinas son las highlights. Haciendo trucos del Tony Hawk, güey. Bueno, eso lo voy a subir. Lo fui al revés. Este es el segundo GP, ¿verdad? Sí, güey. A ver, este... ¿Qué opinan? Si vamos... Vamos adelante. Vamos adelante, jugla. Si quieren. Pues venga, pa. Dale. Una junglilla en 100. Pues ya qué, güey. Después no sea castillo 6-4, todo está bien. Podemos jugar mina. Todo te gusta mina. Ya sabes que sí. Hombre, mi loco. El chamanco. O con toda la skill. Espera, espera, espera. Pechito. Un GP perfecto para ti es que caiga castillo en 100. Luego caiga cima, barranco y mina. Y barranco en 100 sí está feo, güey. Porque no se puede hacer el atajo. O semarco iris en 100. Andale. Ay, qué asco. Güey, de hecho ni una pista se me hace problema en 100 más que... Barranco, güey. Delfino. Fábrica. O ruina, güey. Casillo porque ahí soy malo en la pista, güey. Yo no me afecto, güey. No me afecto, güey. Oh, no me afecto. Me afecto. Yo no hago nada. Un, uno a dos. Mira. Me atendí. Le tiro una verdiera en esta curva. Ahí va. Ahí va. Dele, dele. Dele, dele. Pase, chere, chere. ¡Muchero! ¿Te maté? ¡Muchero! ¡Muchero! Es que el estúpido ese me está empujando y de hecho quería matar a él pero... ¡Muchero! 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 ¿Quién es la primera? Yo. ¿Tienes o viene? ¡Ya la vi! Ya la vi. Ellos van uno de los más. La guerra va a ser muy fuerte. Ellos ya tienen el rayo, no me sale. Y antes tenemos un montón de estrellas. Si se activan me hizo, me se activan me era de acuerdo. ¿Cómo creen que se activan? Deben hacer. ¿Ella chainea, eh? A vos sabes. ¿Chaineo? ¿Chaineo? Ve, ve, ve. Sí, sí, sí. Esquiveo, esquiveo. Voy tu primero. Yo tiro hasta el rayo, men. Yo tiro hasta el rayo, men. ¿Por qué, loco? Yo sé que lo tenia en ellos, men. Lo estaba spamiendo. Está bien, güey. Bueno, yo voy primero, yo voy primero. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo un par de quinto. Voy, voy un par de quinto. Voy el tuyo al quinto. Chaman, va a costarme, va a costarme. Si, voy dejando cosas. Se fue por abajo el bate, güey. Siento. Nada, men, ya te caché. Oye, líder, creo que dodiamos cuatro con ese rayo que tiró. Yo dodié de segundo, güey. Apuro doge el totis, apuro doge. Apuro doge, bechito, por esos big points. El chamán lo dio dos veces.